Saludos muchachos, toda la afición gallística, llegó el gran torneo que esperábamos, ya yo estoy calentándolo aquí, la faja del torneo, torneo desde la valla, lo que necesitábamos, una inscripción económica, 220 dólares nada más, y postas de 200, si usted lo quiere echar más alto, ordina con su contrincante y lo echan, pero de 200 pesitos nada más, inscríbase, ya yo voy a estar en Nahuabo, me toca el día de Nahuabo con mi equipo allá, así que no dejen de inscribirse, vamos a hacer esta jugada grande de verdad. Aún estás a tiempo para inscribirte y ser parte de la historia, envía tu pago a cualquiera de los números que salen en la promo, inscríbete ya, te invita a Espuelas Excalibur, efectividad comprobada, la escuela líder en el mundo, contacto Raúl Méndez, 787-308-7661, desde la valla, el evento.